Eduardo Roque Hernández, bueno pues ya ocupando una buena posición en las clasificaciones mundiales, todavía en proceso de maduración, regresas al ring este sábado aquí en la arena Coliseo contra un rival filipino, ¿cómo te sientes? Sí, bueno, gracias a Dios por brindarme esta oportunidad, vamos en la costelar, venimos bien preparados como en todas las peleas, venimos al 100, bueno, se sparring, nos preparamos con sparring, que es mi hermano Ramón Hernández, Jared Villanueva, Osvaldo Rufino y varios más del gimnasio de Raúl Ratón Macías. Oye, pues los rookies siempre hablan sus puños, en esta ocasión también van a hablar sus puños, ¿cuántos rounds le das de vida a tu rival? Estamos preparados para todas las peleas, es un filipino y creo, podemos tener un grado de oportunidad para noquearlo en el quinto o sexto, ¿no? Rocky, este proceso de maduración, ¿cuánto tiempo crees que te lleve más ya a estar disputando un título mundial? Ahorita, antes que nada, primero quiero vencer a mi rival este sábado 11 de junio y primero Dios quisiera la oportunidad por el campeonato mundial juvenil de CMB. Rocky, es muy amable, muchas gracias por tus palabras.